Lamento mucho que la situación se haya dado hasta estas circunstancias, pero lamento también decirle al jurado que le acabo de quitar un minuto a ustedes, eran diez minutos, ahora son nueve. Aunque creo que Temo Méndez y don Jesús Soltero se van a llevar más tiempo. ¿Por qué de repente se calientan demasiado los jurados? Pues definitivamente, señor Chavana, ¿por qué nos calentamos? ¿Pero por qué de repente las indirectas? Porque el señor, no, no, yo no soy indirecto, yo digo la verdad, el señor siempre está duro y dale y sas, sas, y ¿sabes qué? Y Selena, y que esto, y lo otro, no, ya lo que pasó, pasó. Y decía en algún comentario, en alguna ocasión decía, es que no estamos en premios fama, por supuesto que no estamos en premios fama, entonces, ¿para qué retomar la misma posición que anteriormente, a diferencia de este reality, es más formal o es formal y es real? Como comentaba la señora, la dama que hace un rato estaba aquí, la esposa de... ¿De Andrés? De Andrés, que yo no estoy de acuerdo, y qué bueno, porque yo estaba a favor del que regresara, y qué bueno que no quedó por una parte, porque para mí yo ya le hubiera echado así patitas a la calle, porque no saben ni el esfuerzo que está haciendo la producción, mis compañeros, hay gente aquí trabajando, estamos aquí desde las 8 o 9 de la mañana, haciendo producciones, apoyándolas a todas las producciones, o a varias producciones, haciendo radio, haciendo televisión, haciendo maquillaje, haciendo todo, todo, para que salga bien la producción, y luego para que vengan a decir que esto es un show, pues yo no estoy de acuerdo. El señor también, retomando ya lo que comentaba, el señor a veces piensa que yo soy show, o sea, definitivamente, ahora sí, que definitivamente, y voy a decir mil veces, definitivamente porque se me antoja, y porque es redundante, y porque rebuzno como cualquier otra, y me vale. Al final de cuentas, el señor siempre está duro y dale, y pues yo no me voy a dejar. Muy bien. Armando, háblame de este realismo. Buenas noches. Bueno, primero que nada, yo estoy muy agradecido por la invitación. La expectativa que tenía el programa era una, y actualmente yo creo que ya está muy superada. Los números que han presentado los participantes, muchos de ellos han sido de un nivel bastante alto, yo creo que han ido creciendo con el programa. Y eso, la verdad, me pone muy feliz. Yo tuve que tomar una decisión después de la invitación en el programa, y pues hoy no me arrepiento. Tú sacaste ayer a Andrés, te tocó a ti la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué Andrés y por qué no? ¿Quién estaba a un lado? Bianca. Bianca, sí. No, Bianca salió antes. Cris. 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 ¿Por qué Andrés y no Cris? Bueno, yo creo que, primero que nada, es un punto de vista. Claro. Yo nunca voy a comentar que mi decisión haya sido la mejor, probablemente no lo fue, pero fue mi punto de vista, se me dio la confianza, en ese momento yo no sabía que así iba a ser. Y fue una decisión que tuve que tomar rápido. ¿Y mal hecha? Porque si yo hubiera querido, te hubiera quitado el micrófono, la verdad, y hubiera dicho que Andrés, pero ya después de escuchar a la señora, qué bueno que se la diste a Cris. Ahora me das razón. Ahorita, qué bueno. Gracias, querido amigo. ¿Quién es el más talentoso, Armando? Para ti. Bueno, lo interesante de esto de la música es que realmente la música no se puede medir. El arte no se puede medir. Entonces, todo es de puntos de vista. Y yo creo que vocalmente, bueno, a Bianca hay que conocerla más, porque hemos escuchado dos temas de ella. Pero Jasso tiene una voz natural muy, 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 muy interesante. Cris tiene mucho estilo. Gianni es una artista muy completa. Y Bianca nos ha sorprendido mucho. Entonces, yo creo que yo estoy contento con la decisión que se tomó, porque creo que se conformó un elenco bastante fuerte para la final. De eso no... No cabe duda. Gracias.